Música Se llama ensamble intercultural porque pretende poner en diálogo esas músicas tradicionales también con otras manifestaciones, como pueden ser músicas urbanas o pueden ser músicas de la academia. Música Fue un poco esa tradición sinfónica que tiene la red de escuelas de música desde sus comienzos hacia un poco más hacia lo colombiano, hacia lo propio. Se pensaba también que la red, siendo un programa tan amplio, no tenía ese enfoque. Y desde el 2017 empezó la apuesta desde la Escuela de Música de Pedregal y ahorita en 2019 se creó la agrupación. Se hace un reconocimiento de unos territorios sonoros que tenemos en Colombia. Y los estudiantes, los que están integrando ahorita la orquesta, tienen una oportunidad de oro para también ver el país desde las músicas, desde las sonoridades, desde la interculturalidad, desde las mezclas también, porque ya entendemos un país que se ha mezclado más desde lo cultural, lo gastronómico y obviamente lo musical. Ha hecho un tejido muy importante. Es posible que justo ahí en la Casa de la Cultura de Pedregal, donde está la Escuela de Música, se esté haciendo país, se esté reconociendo el país. Que eso le ha abierto incluso a los estudiantes su espectro para reconocernos más, nombrarnos más y para también recrear, porque ya empiezan también unas etapas muy interesantes donde ellos crean músicas a partir de unos ritmos que ya están establecidos en los territorios. Ya que la red tiene una tradición de haber mirado mucho por fuera y la tradición académica de la música, que ha sido lo simfónico, también mirar un poco lo que se hace acá, tanto desde la parte andina, desde la parte de tambores del Caribe y ya de otras regiones que se han ido involucrando.